¿Cómo te llamas? Rayo Villalbazo Oye Rayo, ¿puedo salir sin saco? No, mejor para que me digas Oye, a ver si es cierto don, eh Tienes el lodo, Tanti ¿Te preparan algo? Sí, este Este, entonces, para mí va a ser Ya me oigo, manito A mí me traes un mocajete de Arrachal, amigo ¿Cómo se llama el programa? R.A. Medio R.A. Medio ¿Medio o medios? Medio ¿Y tú te llamas? Rayo Villalbazo Es que tenía que buscar algo que fuera aquí Algo de Jalisco O que fuera también algo que se conoce ¿Ya estamos al aire entonces? Sí Está bien, que se vea lo que estamos haciendo No hay intimidad Sí, hombre Buenas tardes, ¿cómo estamos? Andamos al 100 En estos momentos tengo el gusto de estar aquí con mi amigo Rayo Así es, el buen Piperín Rayo Y en unos momentos más estará con nosotros Teo González Para esta transmisión Ahorita viene Eje Fue a pipintarse A polvorearse Teo, qué gusto Igualmente Rayito, ¿cómo estás? Aquí andamos Va, entonces Este va a ser para ti Para que te lo pongas Bien, señor ¿Este para mí? Este no lo vamos así Ahí está Tú y yo Ahí está Ahora va Dale Venga Rayo ¿Así me lo pongo ya? Ahí me va a dar a mi Teo Ahí estamos entonces, ¿verdad mi Quique? Ahí con esa Ok Tres Dos Señoras y señores Amigas Amigos de Real Medio Sean bienvenidos a una entrevista más Muchísimas gracias a toda la gente Que se está conectando en esta transmisión Ya ustedes están viendo A estos grandes personajes de la comedia Uno bien payaso Bueno, el otro También Uno bien payaso Y el otro también Pero antes de presentarlos como se debe Queremos agradecer una vez más Aquí a Casa Variachi Por facilitar las instalaciones Para realizar esta entrevista Los queremos invitar A toda la gente que nos sigue de fuera Y toda la gente por supuesto De aquí a Guadalajara Del área metropolitana Que se den una vuelta Para que conozcan la verdad El gran ambiente que hay aquí en Casa Variachi Con una gran variedad Que empieza a partir de las 3 y media de la tarde Grandes elencos De ballet folclórico Por supuesto Los mariachis que no pueden faltar Y una gran fiesta por supuesto Y todas las bebidas Todo el menú que nos ofrecen aquí en Casa Variachi Uh, la, la, exquisito Ya estas personalidades También ya pidieron lo suyo Ya pedimos lo que nos corresponde Por favor Así que Para que pues vengan aquí a Casa Variachi Y disfruten todo lo que hay Aquí en este gran lugar Y bueno, ahora sí Sin más preámbulo Como ya le decíamos Tenemos a dos grandes personajes Dentro de lo que es el ámbito De la comedia Que pues sí Vieron juntar esta vez Sus talentos Para todo el público Tapatío Este próximo 3 de septiembre Ahí en el Teatro Galerías Que es prácticamente Como la casa De una de Bueno, también yo creo que Del otro Porque también ya se presentó ahí Sí Pero en esta ocasión Vienen ahora presentando Un show Que Ahora sí que El que se ríe Se aguanta Se aguanta Se lleva Se lleva Se va a llevar Pero una Una gran carcajada En la cara Pintada ahí Una gran sonrisa Una gran pintada No Carcajada Carcajada pintada En la cara Ya lo están viendo ustedes Por lo menos tenemos Al señorón Teo González Muchas gracias El conveniante De la cola de caballo Y por supuesto El Pim Pim Sí Ahí la llevamos Pim Pim Ahí vas Ahí vas Sí Dicen que el original ¿Verdad? Ustedes No lo pirata Y por supuesto Aquí tenemos Al señorón Pipirín Muchas gracias Manito rayo Gracias por la invitación Más o menos Por ahí van Igual que el Bing Por ahí van Bing Bing Pipirín 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 Es cuando tocas Un timbre de una casa Pipirín Que se haya pegado Pipirín Bing Exacto Oigan ¿Cómo se sienten? Pues de ahora Estar aquí En tierras zapatillas Pues como lo hacíamos Prácticamente de casa De casa Pero ahora Pues presentando este show El que se ríe Se aguanta Se lleva El que se lleva Se aguanta La cosa es que se ríe La cosa es que se van a reír ¿No? Acomodo Como sea El que se ríe Se lleva El que se aguanta Esa es la intención Esa es la intención De que la gente Se la pase bien Se ría Confíate Con dos estilos Totalmente diferentes Pero la finalidad En común Es que se ría El público Entonces ¿Qué importa Si hacemos Una imitación Un ruido Un chiste Un anécdota Una historia Con nuestra forma De hacerlo Pero aunque no chocamos En nada Con nuestro estilo Chocamos al final En el gusto Del público Que es reírse Pasársela bien Disfrutar Y tengan una terapia De risa Si Exacto Exactamente Bien lo dices Teo Pues dos comedias Totalmente diferentes Porque bien a ti Te conocemos Por los chistes blancos Por la comida familiar De chicos medianos Y grandes Que se divierten Contigo Así es Digo Principalmente Pues ya la gente De la edad avanzada Vemos que va Allá Si Pues es que Hay que levantarnos el ánimo A los que están decaídos Exacto Y por acá De otro lado Con el buen pipirín Pues obviamente Por la sangre nueva Los jóvenes Que te ven ahí En redes sociales Con tu comedia Con tus anécdotas Digo Cosas diferentes Pero ahora Como es que decidieron O quien le dijo a quien Váganse Vamos a hacer esto juntos Para todo el público Tuvimos un vuelo Hace algún tiempo De Guadalajara A Veracruz Y nos platicamos un rato Y Oye Sería bueno Que un día Estuviéramos juntos En el escenario Pues si Pero fue como Un decir nada más No lo llevamos a cabo Y yo le decía Vas a ver que Un día de esto Lo vamos a hacer Vas a ver Vas a ver Y este Y Román Ibarra De Producciones Ría Se le ocurrió la idea De juntarnos Y me preguntaron Oye Trabajarías con Pipirín Como no ha encantado Le digo ya Lo habíamos platicado Alguna vez Y se da A toda Qué honor compartir Le preguntaron a él Y dijo que también Como somos muy difíciles De convencer De convencer Pero luego dijimos Que sí Y mira ya está Pero sabes que es lo padre Que todavía Todavía no estamos Con nuestra primera actuación Que es el próximo sábado 3 de septiembre A las 7 de la noche En el Teatro Galerías Se movió Ah mira Se mueve el teléfono Solito Y se acomoda Y ya salieron más fechas O sea Todavía no nos presentamos Por primera vez Y ya nos salió Chihuahua Y ya nos salió Ciudad Juárez Entonces parece que la mancuerna Va bien Va bien Y va funcionando O sea que la neta Este proyecto Esta gira pinta Para grandes cosas Aparte De estas fechas Que ya mencionaron Maquilla para bien Manito De verdad que sí Contento de compartir El escenario Con Teo González Con toda la gente Es la primera vez Que estaremos junto Arriba del escenario Y mira Guadalajara Guadalajara es La gente Que nos da como que La patada de buena suerte Para estar en el Teatro Galerías Este sábado A las 7 de la noche Una sola función Pero ahí estaremos Divirtiendo a todo el público De verdad Vamos a hacer algo Muy muy bonito Cada quien en su espacio Teo González con su trabajo Un servidor con el trabajo Y al último Nos vamos a unir A ver que sale A ver que sale A ver de cual cuero Salen más correas Sí En una de esas quizá Pues me lo disfraces De monaguillo O de cura Porque sabemos Que en otras ocasiones Que has venido acompañado Sí Lo he hecho Es sketch No pero acá va a ser No manito Aquí Me robo las limonas Me la chingo Me la chingo Me la chingo No de verdad La vamos a pasar bien Créeme que sí Y eso es también Parte de De una sorpresa Para nosotros Porque cuando estás arriba El escenario Es tan maravilloso Y tan mágico Que siempre Siempre va a haber sorpresas Siempre sucede Algo bonito Para que el público Se ría Se la pase Y se divierta Y en esta ocasión Guadalajara Que el sábado Se va a vestir De buen humor Con Teo Y con Pipiri Exacto Porque bueno Ya le decimos Tú también Hace un año Y también la gente Te recudió bastante Muy bien Y le decimos El público joven Que te sigue ahí En las redes sociales En tu canal de videos Toda la gente Que nos sigue De verdad Es agradecido Un servidor Con toda la gente Que nos da like Que sigue los chistes La gente Es la que nos ayuda También a salir adelante A impulsar nuestra carrera Nosotros vivimos Del público Vivimos del aplauso Vivimos más De lo que nos pagan Manito Pero te puede decir Lo que está sucediendo Con los chistes de gallegos Que esos chistes Teo los grabó Hace mucho tiempo Fíjate Ahorita está de moda Con los de TikTok Los están subiendo Unos chavos gallegos Y están reaccionando A mis chistes Pero fue un video Que yo grabé Hace 24 años En Colombia Fíjate Entonces qué padre Porque vuelven A retomar El trabajo Que ya uno hizo Y de repente Estoy escuchando chistes Que ya no cuento Y dije Mira pues Los puedo volver A retomar A dar una refrescada Aumentarle al chiste Cambiarle cosas Para que se vea Más actualizado Y sacarlos Adelante Pero aquí Fíjate lo importante Que somos estilos diferentes Pero Cada quien va a hacer Su show Y al final Sin guiones Se los juro Que ni ahorita sabemos Qué es lo que vamos a hacer Pero seguramente Va a ser algo divertido Porque Nos vamos a preguntar Y a contestar cosas Tontas quizás Pero Que la gente Se va a divertir O sea quizás Te vamos a Poder ver diciendo Grocerías A lo mejor Mira Fíjate No me distingo Por ese estilo La única vez Que si acaso Recuerdo Que dijiste Alguna grosería Fue en un programa De televisión En guerra de chistes Porque me obligaron Me pidieron Me pidieron Casi me exigieron Que lo hiciera Yo creo que no hay La necesidad Digo uno Yo no es que venga A decir malas groserías Yo vengo Con la picardía Que todo mundo Tenemos La picardía Pero no sabemos Si quizás Yo voy a salir De coleta Y te voy a salir Con la nariz Con la nariz O a lo mejor Quizás ¿Por qué no? Con los personajes Que también Ya la gente conoce Pero con el topo Imagínate Si cállate Que ya me hablan Me acaban de hablar Para ver si hago La promoción De la película Con el topo El pay Una cosa lleva a otra Marito De repente uno hace Unas cosas así bonitas Y la gente La gente Es lo que decía yo La gente es la que hace Que circule todo esto Que le dé vueltas Que se refresque Para mucha gente Los chistes Que están funcionando Con Teo De los españoles Si No los había escuchado Y a pesar de que Los contó hace tiempo Pero es fresco Para mucha gente Y es padre Y como escucho a Teo Voy a ponerle más cosas Vamos a musicalizarlo Que chingón De verdad Que chingón La rutina de nosotros El público La hace más larga Crecer Así es Y por supuesto No puede faltar Tu repertorio El traje ingón El traje ingón El chavo fresa Los chavo fresa Los tics nerviosos Los éxitos Como un cantante Manito Así son Exacto Esos la neta Son los que no pueden fallar Si Fíjate que es bien curioso De repente yo los No los cuento Para tomar Otros Y la gente Termina pidiéndome El chavo fresa El traje Ingón Y ahí me tienes Haciendo el traje Ya cada vez Le queda el traje Más corto Dice Y bueno En tu casa Pipirín No sé Por ahí venga Doña Pipirina Mi mamá No está haciendo gira Ahorita conmigo Mi mamá No está haciendo gira Conmigo Si puedes platicar De ella Voy a platicar Muchas cosas Que me dijo Por favor Te recomiendo Que me dejes bien Las vive diarias Pero como No vamos en el estrés No le encuentras El humor Y nosotros tratamos De hacerlo de esa manera Y mi mamá No viene en esta ocasión Porque de verdad Ella no hace giras Conmigo Ella no hace giras Conmigo Yo tengo material de ella El cual tengo que llegar A darle su buena botellita Para que se aplaque Y que dé más material Si de hecho Ahorita que Aquí las botellitas Aquí de Pipirín Nos decían No está padre No es para ti No es para mi jefa Mi mamá Para mi mamá De Pipirín Oye Pipirín Te queremos preguntar Precisamente Personalmente Porque tenemos Que caracterizan El payaso La comedia Que evolucionó También en este ámbito Pues ahí tenemos A Ritos Lieras A con payaso Que decide Platanito Pero como Esto bueno Poco a poco También Los payasos Se van Pues integrando A este ámbito Es un estilo De hacer Es parte de hacer reír O sea Yo creo que Comediante Como decían Te imitador Payaso Este Mimo Bufón Que se yo No se Tantas cosas Que la finalidad Es hacer reír Y nosotros Pues venimos Caracterizados En este caso Es nuestro personaje Y haces chistes Cuentas chistes Y bueno De esa manera Está funcionando Para mucha gente Y que bueno Que padre Si porque bueno También mucha gente Dice Oye Pues donde quedó También la parte De lo infantil Porque obviamente Pero bueno Si de repente Tú llegas a una fiesta Infantil Como nos ha pasado O no Una fiesta infantil Pero hay muchísimo niño Aquí te lo digo Hay gente que me dice Oye te encontré Para adultos Los niños por favor Póngalos allá Porque también hay Un respeto para ellos O sea Entreténgalos por allá Pero los chiquillos Están tremendos Entonces Viene el payaso Y están así Lo más curioso Es que muchos papás Arriman al niño Para que al final Mi hijo explícame Y el chamaco Se los va a explicar Pero igual Te contratan Para un espectáculo Familiar Pues adaptamos El trabajo A la familia Claro Definitivamente Uno como payaso Tiene muchos recursos Porque yo puedo Subir al escenario A contarte un chiste Y empezar a hacer Un juego de magia Cómica Es válido Lo puede hacer cualquiera Pero a lo mejor En el payaso Se le permite Bovear arriba del escenario ¿Por qué? Porque está caracterizado Y tú sabes Que es un payaso Que el tropiezo Es la despeinada La cara Qué sé yo Entonces Es permitido Pero yo creo Que te adaptas Al público En ese momento Digo Si tú quieres decir Una mala palabra La vas a decir Donde tú quieras Pero no No llega al caso Eso sí Doble sentido Sí picardía Sí hay Sí nada Y aparte pues ahorita Las generaciones De Olo Ahorita Vamos cada cosa Que ven ahí Caricaturas Teo que Dices ¿Qué estás viendo? Sí A comparación Por acá Nos vamos con El buen tío González La gente ya Pero mira Esto ya existía La picardía Por ejemplo Las canciones En doble sentido Mucha gente Habla de Cricri Que eran canciones Infantiles Pero tenían Su que ver Claro ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuándo? Las letras Las letras Las gozales El chorrito Se hace grandote Y luego La hormiguita Levantándose Las anahuas ¿Por qué se las levantaban? Vale La pierna Ya está Y luego que las letras Que la A Con las piernas Bien abiertas Al andar Y luego la E Que el palo De medio Como ves Y luego que la I Que la O Que uno está gorda Porque se la comió Y luego que la U Que es la riata Donde siempre saltas tú Entonces no estaba Tan infantil La cosa Siete Y la carajo De mexicanos Es ingeniosa Manito Entonces mira La finalidad De nosotros Y de toda la gente Es hacer reír Divertir al público Y en esta ocasión Que estamos aquí En Guadalajara Estamos pero muy contentos Para que este público De esta bonita ciudad Se llegue el sábado A las 7 de la tarde Ahí Manito Teatro Galería Oye vemos que También traes acá Tu saco de De Cantimblas Manito El mismo de México Cantimblas Tu gran admiración Enhoras Claro Cómo no Muchos de los comediantes Decía don Mario Moreno Que llegó un día A confesarse con el padre Le dijo Padre Como que no hay derecho Tampoco el izquierdo Como Kimball sube Pues son fregaderas Padre Pues que pasó algo Te vienes a confesar Dijo No padre Vengo a reclamar Y bueno Y a reclamar ¿Qué? Pues que me robaron La bicicleta Padre Es el único instrumento De trabajo Con el que es nuevo Y que me lo roban Hijo yo Hijo yo ¿Qué culpa tengo Que te hayan robado La bicicleta? Pues no dice usted Que los diez mandamientos Que no robarás Que no matarás Que no desearás La mujer de Ah padre Ya me acordé A la bicicleta Para que vean Cantimblas Tío ¿Quién no ve? Los cómicos Los cómicos Ya hace mucho tiempo Sí Que decimos también O sea Gente ya de años Que pues también Ya se nos adelantaron Que fueron inspiración Para nosotros Y tan Mauricio Garcés El Loco Valdés Los Polibos Es que bendito sea Ustedes tenemos A Don Eduardo II Con vida Pero Don Enrique Cuenca Una institución Que hacían sus personajes Sus voces Clavillazo Resortes Imagínate con los celos En persona Yo tuve la fortuna De estar en la casa De Don Antonio Espino Clavillazo Me invitó Un vaso con agua Yo no me lo quería tomar Pues este Esta vaso es de agua Este es de Don Antonio Espino Clavillazo ¿No? A ver Hace un sketch Con resortes Ay mamá Ay mamá Resorteras De hecho Si no me equivoco Todavía te tocó Con estaba Bueno Como le dices tú San Jorge Artis De Pineda San Jorge En el Humor En los comediantes Hacíamos los sketches Con amparito Arosamena Papá Imagínate O sea No, no, no Este fue Muy gratificante En su momento Y de aprendizaje Y crecimiento Para mi Trablas Oye ¿Y tú cómo ves Bueno Que también ya Poco a poco También Comediantes de Gran Traitoria Se están diciendo Ya retiradas Como en el caso De Jorge Falcón Que pues hace poco Vino aquí también Acabo de dejar ¿Cómo ves que Pues estas personas También ya deciden Es que Cada quien va teniendo Su tiempo Mira El boxeador Si no se retira Tiempo Se ve mal Julio César Chávez Se dejó ver mal Al final Porque ya la edad No le daba Para defenderse De la mejor manera En su tiempo Los que le ganaron Te lo juro No le hubieran podido ganar Claro Porque era un señorón Pero ya boxeó Después del tiempo Que debía de haber boxeado Un torero Este Un jugador de fútbol Igual un cantante Ya no te da la voz Manito Ya Vete Vete con dignidad Pienso que en esta parte Jorge Falcón Yo creo que todavía Tiene más para dar Pero él decidió hacerlo En En una carrera Todavía arriba Claro Es su decisión Y es plausible Totalmente A descansar Y a disfrutar De todo lo que es Así es Es correcto Pero en tu caso Mi teo 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 Yo espero en Dios Que Dios quiera Que sea por mucho tiempo Y el público también Pero yo te aseguro Cuando yo empiece a chochar En mi show Que empiece a hablar Con dificultad Y que se me olvide Y que empiece a ser Tipo mañanera La cosa Mejor me voy Mejor me voy Con permiso Pero ya es tu tiempo Y que pasen Las nuevas generaciones Venga Si ahorita Cuántos chavos nuevos hay Que tienen una capacidad Intelectual tremenda Creativos Son rápidos En su dicción En cómo hacer la comedia Y le está funcionando Nosotros así Que no empujen Bueno pues tenemos Aquí el mismo caso El pipirín No no tampoco Está tan chamaco Está ruto Nada maquillado Pero está ruto Ah pero pues De lo que decíamos De las nuevas generaciones Jóvenes Que es lo que también Ve en redes sociales Como que decíamos Ahí en tu canal De YouTube Que te sigue mucho joven Si si O sea la gente Si nos sigue Digo tenemos Público de varias edades Pero también tenemos Que darnos cuenta Que hay público Al que le llega A nuestro espectáculo Igual Lo platicábamos Hace ratito El stand up también Mucho joven Que bueno Que padre Es otra manera De hacer reír Otra manera De hacer reír Igual Y estilos Y gustos Para todos Para todos Ahí está Por eso mismo Que los queremos invitar El sábado 3 de septiembre Que mejor manera Que arrancar Digamos que el mes Más mexicano Con buen humor Con buen humor Imagínese Celebrando el mes patrio Con harta sonrisa En la cara Los van a hacer gritar Pero Mira ahí están Los colores de la bandera Mira Ojo verde Nariz roja Y boca azul Ahí nomás te falta El guajolote Aquí a la mitad Florido El hocico Lo tengo Para que sea Como la bandera No Una buena bandera Con su águila Oye mi tío Y también te queremos preguntar Ya sabemos de estos personajes También la gente te reconoce Digo como Este El 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 hecho comerciales el anuncio inclusive grabé algunos chistes que él me pidió y me los escribió él y una malos intérprete este para para doctor goku y ahorita te digo me acaban de hablar para ver si es posible promocionar la película con el personaje que nos vamos a platicando de los emolumentos de las ideas de las ideas entonces si viene más adelante que santos si yo creo que más adelante va a salir mira saqué el personaje de de ofilillo monaguillo que es el monaguillo con el padre amaro que funciona muy bien con jorge falcón yo puedo hacer la de monaguillo y este de alcohólico me equivoqué se me lenguó la traba se me lenguó la traba pues quiere darle a tocarla está una adelantadita una muestra de lo que va a disfrutar el sábado 3 de septiembre ahí en el teatro galerías teo pipirín la verdad gustavo sólo que estén por acá por supuesto adelantar también digo no sé si vaya a estar el cierre tradicional fin de año fin de año es un hecho y en una de esas también pues te jalas el pipirín no pones el pipirín eso de jalarse el pipirín es otra cosa ya está pensando otra cosa rayo eh no fíjate ahí te va lo que pasa es que ya tengo una invitada es mujer ese es mi comadre ceci casanova que es extraordinaria entonces vamos a estar ceci casanova y un servidor pero en el futuro porque no hacer un fin de año y a usted si gusta enterarse dónde voy a estar yo el fin de año pues búsqueme en mis redes donde nos vamos a presentar porque yo no me acuerdo de las cosas con que me acuerden de los chingas chistes manito todo está bien con eso con él lo que sí puede hacer porque no lleva lo termino a los partidos con los tirados de león o que tenemos así a los partidos de 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 veterano yo le voy a otro andamos peleados porque ahorita él le va al pumas y yo a chivas les metimos tres a uno anda enojado ahorita anda sentido ya ni voy a hablar de eso yo dejó los guantes de portero para hacer reír a toda la gente y aquí soy titular dejó los guantes de portero paraba todas las pelotas y ahora se levanta el público para aplaudirle ándale pero vaya que estamos en los vídeos y en las cascaritas sí todavía no vamos a disfrazar de puma y de chivas y a ver cómo nos va unos penalitos unos penales aunque sea el de aquí de puente grande en la cancha 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 bueno pues ahora sí ya llegaron por nosotros creo que llegó la policía llegó el transporte muchas gracias verdad encantados que estén aquí en guadalajara por supuesto en mayor los éxitos para el estado 3 de septiembre y recordar a la gente ya los vueltos están a la venta recuerden así que como los comerciales estamos donde paga poco y lleva mucho para poco y lleve mucho con estos dos grandes es el eslogan de la que hago los comerciales que más quiere usted ría mucho vaya al teatro este sábado 7 de la tarde teo gonzález y pipí muy bien nos pedimos un chiste rápido que tengas como que hace un perro con un taladro o está ladrando no pero con enoja porque te lo contamos como de rayo la neta que chido muchas felices a los dos que es más rápido la luz o el rayo y ese no es el rayo porque primero se ve luego se oye no es pero la luz corre a 300 mil kilómetros por segundo y un borrachito pero lo más rápido del mundo es la popó dijo como la popó digo si lo tuya traía de ganas yo me levanté al baño me pare como de rayo prendí la luz y ya me había yo soy hoy yo pensé que ibas a decir a los pero por el recibo de esa fiesta bien está bien cara bien rápido sino para pronto pero bueno ahí está la neta otra vez una más más que felicitarlos y por supuesto en sus redes sociales y todo más arroba teo gonzález riza a tiktok también no es todo de nuevo si alguien a gente ha hecho tiktok con los chistes de teo y con un servidor pero pues es que manito si apuradamente se prende el chingar teléfono yo la de tinder párvulas primero segundo y tercero la de esta puede ser mucho nos pedimos muchas gracias una vez para hacer esta entrevista ya se la saben a partir de las 33 30 de la tarde empieza la variedad aquí vale el folclórico por supuesto grandes mariachis y una grande que pasa mi que así es cierto tenemos también el festival internacional de chile nogada un platillo muy típico muy rico característico de méxico aquí también en casa barriachi del 18 de agosto al 18 de septiembre no se lo pueden perder para mayor información también ahí sigan nuestras redes sociales como casa barriachi oficial muchas gracias aquí que en la parte de la cámara hasta la última canada al 100 el pipirín y el puesto el comediante de la cola de caballo gonzález y gonzález y mig 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 ahora sí sí a ver sí